El bloqueo es inmisericorde con la educación cubana, uno de los incuestionables logros de la revolución. Se manifiesta limitando los intercambios académicos, no sólo con instituciones norteamericanas, sino también del resto del mundo, además de dificultar las importaciones de tecnologías, equipos, materiales e insumos. Ejemplo, el Programa Nacional de Implante Coclear. Nada más que con el tema del implante coclear, nosotros hemos tenido una afectación de 129.500 USD. Fíjense que estamos hablando que en el país tenemos 259 educandos que han sido favorecidos con implante coclear. De ellos, 39 tienen el molde roto o carencia de batería. Es dificultosa y cara la reposición constante. La vocera del Ministerio de Educación denunció que la persecución de las operaciones financieras cubanas atenta contra la exportación de servicios, la asistencia técnica y la superación posgraduada de profesionales extranjeros. También encarece importación de contenedores con recursos desde mercados lejanos. De esos 79, ¿cuántos nosotros pudimos traer? Estamos hablando de 45, pero miden pérdida por largo destino. Estamos hablando de 453.598 USD que hoy nosotros pudiéramos haber empleado en otros recursos. En ese sentido, el bloqueo se manifiesta, por ejemplo, en la drástica reducción desde 2018 de las importaciones de papel para imprimir cuadernos de trabajo y libros de texto, lo que exige una mejor preparación de las clases por maestros y profesores para mitigar su impacto en la calidad de la enseñanza. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.